Vamos, con el AWP, tío Ha sido cheat a alguien, tío Joder, con fractures, tío No quiero jugar más fractures, tío Bro, Psycho, I know you are main jet Can you dodge this? I already played 10 fractures Yeah, me too, bro Can you dodge, bro? Dodge-ame, por favor Dodge-a, va a dodge-ar ¡Va a dodge-ar, gente! Nice, ahora sale un Icebox y baneamos a Potti Porque es importante La puta hostia, tío ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué sale tanto fractures, tío? Bueno, ponemos musiquita buena ahí fuera Uy, Jet, ¿estás bien? I'm holding the smoke One more, two more La Jet Lurker, tú Que encima ha comprado chaleco el pibe Bueno, tranquilitos People beat Nothing, peace Close, stairs Two One more Ah, it's you No, no, no Door I'm a stun Close to you, too Yep Onside I'm gonna dodge for info I'm gonna dodge I think he's under I don't know Under Oh, chavales Operator City GG I can't buy, guys Yeah, GG Take my op, I play nice Okay Walleye No, no, I'm a good agent You're a little box One testbow One enemy remaining Main You hit, you hit Legshot Right click ahí De la hostia Nice right click Bueno, niño I'm gonna bait it Okay Push that door Boom 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 Spike down A One enemy remaining I'm gonna dodge I'm gonna dodge I'm gonna dodge Main, main Nice, operator in my body Boom Where did I dodge, man? I don't understand Ah, I got the box Oh, nice One side Spike down A What is the other? Min I think they both went No No I'm gonna dodge Bad smoke Bad trash I'm gonna dodge I'm gonna dodge It's a It's a It's a It's a I'm gonna dodge I'm gonna dodge You can dodge Help him, Reina I just got behind I think Reina, but I'm gonna dodge They're going to dodge They're going to dodge ¡Suscríbete al canal! 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 No me lo creo, no quiero jugar a este juego, tío No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer ¿Cómo se juega con Jet? Si es darle un botón y matar a todo el mundo He perdido la ronda por ese right click, tío ¿Por qué no lo...? Joder, tío ¿Por qué siguen yendo A, tío? Es que... Vamos a perder contra gente muy mala, tío Joder, contacto Easy, easy, easy Venga, va, hijo de p*** Vamos a ganar, va Un momento draw, los cojones ¡No! Oh my god ¿Really? ¿Pero qué he perdido de tiempo? ¿Por qué droguean? Eh, mirad lo que hemos jugado hoy Fracture, 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 tío Si sale otro fracture, desinstalamos el valorante en directo Without un bain ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!